Ah, Emma Rock. Dices que lo es, que es, y que lo diga él. Para mí el apartamento. Primero, es una de las mejores películas de la historia del cine, sin lugar a ninguna duda. Es lógico que esté en la quinta y podría estar la primera, la segunda, la tercera, donde le diera la gana. Yo creo que es la mejor película de Billy Wilder y mira que es difícil elegir en película de Billy Wilder. Y me parece una comedia, sí. No, no es una comedia, te pongas lo que te pongas. No, es una comedia, lo que ocurre. Es que objetivamente no es una comedia. No, perdona, es que es una comedia. Pero, por ejemplo, por ir a una, a la bibliografía más o menos al uso. En todos los libros de comedia cinematográfica que he consultado está en el género comedia. Bueno, pues muy bien, pues te lo dirás lo que te dé la gana. Pero aparte que te quiero decir, mira, el happy ending, por ejemplo. No es un happy ending, es un ending superequívoco. O sea, es que... A mí no me parece equívoco en absoluto. A ti no te parece equívoco el final del acercamiento. Se quedan juntos. Se quedan juntos. ¿Qué va a pasar luego? Pero ¿qué va a pasar luego? Bueno, ya habré visto. Se queda por amor, se queda por compasión, se queda por soledad. Mira, yo no sé. Yo he visto ocho veces esta película y ese final a mí me ha hecho llorar las ocho veces que lo he visto. Bueno, lo que te dé la gana, pero... Entonces a mí me parece alarmantemente maravilloso ese final y para mí es happy. Bueno, pero él llora con otras películas que no son... Bueno, pero cada uno llora con... Yo lloro mucho. Yo lloro mucho la película. No, no, si eso está bien, eso es bueno. Bueno, pero con esta es que se me saltan las lágrimas cuando llega esa mujer maravillosa a casa del tipo. No es un happy ending, Luis Alberto. Yo niego la mayor. No, no es un happy ending. Para mí sí. Es un... ¿Pero por qué no es un happy ending? Triste, final, feliz. Bien, de acuerdo. Eso sí se mira. Pero vamos a ver. ¿Por qué triste? No, porque tampoco ve que sea una... Porque ella le dice, atacá, ya te reparte y da las cartas. Bueno, pero vamos a ver. Porque, como dice Luis, ¿está enamorado de él? No lo sé. El de ella, sí. Pero va a dejar de estar enamorado del cabrón del otro. No, no, ese ya no está tampoco. Ese no está enamorado. No, ya no, porque se le ha caído la venda del otro. Pero ha visto que es un buen tipo y que a lo mejor su vida... Bueno, pero no sabemos lo que va a ocurrir. No, eso claro. Si van a ser felices y van a empezar juntos. No se sabe. No se sabe ni nos importa, pero para mí ese es un final feliz. Lo que sí que estoy de acuerdo contigo es que es una de las mejores películas en la historia del cine. Es una comedia clarísima. Está en clave de comedia todo. Y luego Jack Lemmon es un actor de comedia en esa película. No, perdona. Dime una sola escena que sea típica de una comedia típica. Pero por favor, no hay más que ver. Cuándo hace los espaguetis. Pero por favor. Esa comedia. No, pero aparte... Coge la raqueta. Pero no solo eso, sino las escenas de la oficina haciendo el ganso continuamente. No, perdón. Cómo maneja las cosas que tiene en la mesa. Es un actor de comedia total, absoluto. Yo creo que cuando, por ejemplo, la fiesta de Finlandia... Los amigotes, quiero decirte. No, qué amigotes, pero si no tiene amigos. Bueno, los amigotes, los subjefes, los jefecillos. Si es el tío más solo del mundo, no tiene ni un solo amigo. Los jefecillos que le piden el apartamento son también grotescos y cómicos. La historia es un drama, los personajes son todos... El médico vecino suyo es comedia. Sí, de acuerdo. Eso es comedia. Ahora, mira, mira, existe... En el siglo XVIII en Francia existía un género que era la comedia lacrimosa. Era la comedia lacrimosa. La comedia lacrimosa que luego imitó por Jovellanos en España. Para mí, si acaso, sería una comedia lacrimosa, porque yo lloré, pero es de luego comedia. No, yo pues yo no... Drama en absoluto. Yo eso, cuando queráis, yo os propongo... E incluso el otro día comentábamos con la mujer de José, con Andrea, de esta película. Y me comentó una cosa que me pareció inteligentísima, lo cual no es de extrañar viviendo de Andrea. Y es que decía, naturalmente que es una comedia, y además una comedia de enredo. Estoy de acuerdo, Andrea. Comedia de enredo. Yo discrepo radicalmente, y además vengo discrepando desde hace años, y ya me busco... Comedia de enredo. Bueno, es maravilloso que pueda crear tantos puntos de vista distintos una película. Eso es lo que la engrandece. Lo que la engrandece también. Porque la podemos mirar desde muchos sitios. Yo creo que es una comedia dramática. Bueno, pero es que las comedia... Sí, es una comedia... Y hay comedias musicales. Y hay comedias cómicas, y hay comedias musicales. No es un melodrama. No es un melodrama. No, es un drama. Es lo que es una película dramática. Tampoco es un drama. No, no, no. La comedia... No, porque el punto de vista no es dramático. La comedia lacrimosa, yo lo llamo yo. La puesta en escena no es dramática. Hasta un suicidio... Una comedia patética. No, patética tampoco. Pero, por ejemplo, sí, lo de la... Es sardónica. Es irónica. Es dura. La escena de suicidio, por ejemplo, tampoco es tan terrible. Es espantosa porque una persona se está quitando de en medio por... Pero sabes que no se va a morir. Bueno, ella ve las pastillas en la... No, sabes que no, que la película no va por ahí. No va a haber muerte. Es difícil hacer un guión. Es maravilloso el guión, ¿eh? Es portentoso. Es portentoso. Que luego Wilder hiciera sus improvisaciones. Es normal, es cambiara y tal, pero... A raíz de la actuación. A raíz de lo que ves. De la interconexión entre los dos. No, no, es el decorado que lo que te cambia. Y ya, pues está bien, le voy a poner a él que haga esto y ya. O sea, pero el guión es de hierro, o sea, más piel igual llena de hierro. O Diamond es prodigioso también. Una de las cuentas que se encuentra Diamond ahí es como Wilder, para dar una sensación más apabullante, hace que las mesas fueran más pequeñas de lo normal. O sea, si te fijas, el... Bueno, no sé si te fijas, para dar esa sensación... Enorme, no era tan grande el actor. Entonces lo que hace es... Dices en la oficina. Claro. Cuando es, en plan, cuando se queda solo, haciendo horas extras, mientras todo... Es la historia de un gran solitario, de un gran desgraciado, al que nadie le hace caso... No, es un tipo que moralmente también es reprobable, porque él deja el apartamento con la idea de que le... ¿Qué ha de nadar? Bueno, es Kafka puro. Kafka. Hay mucha influencia de Kafka. Eso digo, le puedes meter mano por tantas... Muy centroeuropea, en ese sentido, por tantas veredas. Pero bueno, no sé por lo de comedia, o drama, o lo que sea, la película es tan rica en todo. Pero yo creo que es la primera o la segunda vez que Nueva York es protagonista en Manhattan. Las mujeres, la gente que trabaja en las grandes oficinas, la deshumanización que hay en ese mundo, el mundo de la jefatura, el mundo de una llave va a tener un baño que no sea el de los demás. Todos son apuntes continuos los que va dando la película. Y luego la soledad de ese tipo, que asciende siendo un alcahuete y prestando su cama, la cosa más personal suya, su baño, su sábana, joder... Y preparando las bebidas, las galletitas de queso... Ahí sale el asunto, como lo ha dicho infinidad de veces Billy Wilder. Cuando él ve Breve Encuentro, la obra de... Eso lo ha dicho mucho Billy Wilder. ...de Noel Coward, él decía, coño, aquel tipo que les presta el apartamento a esa pareja de amantes, aunque luego nos acostaran en la obra de Noel Coward, ese tío que presta la cama y luego cuando se mete en su cama y saca el sábana, tiene el olor de la chica, el sudor del tipo, esa cosa. Es un tipo raro, un tipo que haga eso. Ahí le nace la idea. ¿Cómo un señor puede medrar en esta sociedad capitalista prestando sus cosas más personales a sus jueces? Y él es reprobable. Hasta que llega un momento que se da cuenta, gracias a ella, gracias al amor que siente por ella... El amor lo redime. El espejo ese, el espejo roto, ese es el momento. Bueno, esa es la frase fundamental de la película. Ese espejo roto de la chica. Este espejo lo tiene roto y dice, me gusta, hace juego con mi alma o con mi espíritu o algo así. No me acuerdo exactamente lo que pasa. Claro, ahí es donde él se da cuenta y dice, no quiero más la llave de los baños, ni la llave de los jefes, ni la llave de la sexta planta. Entonces, ella se desentusiasma del amor que siente por McMurray, por el jefe, ¿no? ¿Cómo se llama? Tiene un apellido, Holsbrook... No, ¿cómo se llama? Solsbrook. Sí, Solsbrook. Shaldrake. 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 Bien. Esa noche buena es tremenda cuando ella desaparece. Pero eso no implica que esté enamorada de él. Prueba de ello que le dice, reparte, cállate y reparte la hija. La mujer la que le pasa la comida. Y es un cambio de época y de moral de una época. Entra en los sesenta. Es una película de los sesenta. Yo creo que eso es lo que hace que esa película adquiera ese toque de inmortalidad, si quieres. Es decir, siempre la veremos como una película que nos enseña un mundo distinto que había cambiado. El mundo de las oficinas, la serie Mad Men... Nacen ahí todo. Yo creo que está... Yo creo que está... Hacieron un cambio de época distinto. Los sesenta ya no son igual. El teatro, lo que suponía ir al teatro ya no es lo mismo. Cuando él tiene las entradas, que ya no acude a la función. La soledad, aquella chica que está casada con un jockey, es tremenda también, la que está en la barra. Es fantástica. El récord de los martinis. El récord. Misis Mac, algo. Seis palillos. Se han tomado seis martinis. ¿Tú sabes lo que son seis martinis? Solo. Acordado la barra. La pobre chica aquella que su marido es un jockey. Que está detenido en la Habana por Castro. Porque había robado caballo. No sé qué historia. No se puede llegar a más talento en una película, a contar más cosas, a contar una historia de amor, una historia de desamor. Y a sorprendernos después, porque el final también es muy sorprendente. Quiero decir, no sabemos por dónde va tirado. Bueno, en la carrera de ella es un momento imperecedero. No, pero incluso aquí... Cuando ella va corriendo con la música del apartamento, que es muy bonita la música del apartamento. Impresional. Vamos a elevar a definitivas algunas conclusiones del apartamento. Yo sostengo dos tesis. Una, es una película inmortal porque refleja, como ninguna otra película hasta ese momento, un cambio de valores en la sociedad norteamericana. Y además, esa es la primera cuestión. Te está contando cómo han cambiado las reglas del juego. Estoy de acuerdo contigo absolutamente. Y lo explica fantásticamente bien y, por lo tanto, tiene una profundidad social. Es un retrato, además, de la época, de cómo se viste, de cómo se vive, de cómo se trabaja, de cuál es el nuevo rol que va utilizando la mujer. Y cómo, de repente, el sueño americano, donde uno ya es capaz de hacerse con su gran sueño a base del esfuerzo y a base del trabajo, empieza a ser sustituido por la necesidad del cambalache, del mangoneo, del quedar bien con el jefe, etc. Y luego, es una película que, aparte de ese cambio de valores, refleja, como ninguna otra, desde mi punto de vista, yo no he encontrado ninguna otra que lo refleje tan bien, la capacidad del ser humano para adaptarse a la soledad. Y es precisamente ese valor, sin desestimar en absoluto los anteriores valores que habéis dicho, de cambio de sociedad, momento histórico, determinante, etc. Lo que hace que sea una obra maestra, por ejemplo, de una obra de Shakespeare, no es que la época isabelina suponga un cambio con respecto a la época de María Tudor o de Enrique VIII. Supone que son valores universales y lo que hay aquí son valores universales válidos en todo momento y en todo tiempo. Aunque sea un testigo absoluto de un tiempo determinado. Pero eso lo decía don Antonio Machado. El arte es palabra, el arte literario es palabra en el tiempo y el arte cinematográfico es imagen y palabra en el tiempo. Y refleja un tiempo determinado y al mismo tiempo es de todas las épocas y de todos los hombres. Dentro de siglos seguirá siendo una obra maestra. Yo lo que quería decir antes con la soledad, que no quiero que se quede así de manera oscura, es... Para mí la gran protagonista del apartamento es la soledad. Si te fijas, ningún, ningún, ningún protagonista, ninguno de los personajes de la película, salvo el médico, es feliz en su vida. Ninguno. Y ni siquiera ellos van a ser felices según se parece. Es decir, Fred McMurray no es feliz en su matrimonio, todos engañan a sus mujeres, todos se tienen que emborrachar porque tienen algo que odiar, que olvidar, todos están con vidas cruzadas. Además, él no es feliz porque la mujer a la que quiere, pues no le hace ni caso y además tiene que traicionar su código de valores para medlar y buscar esa vida. Y al final, la amarga conclusión de la película lo que te deja como regusto es que ella renuncia a la felicidad. Dice, voy a tener que vivir con este buen chico que probablemente no me va a hacer feliz todo lo feliz que yo quiero ser. Pero me voy a reír mucho con la raqueta de tenis y los spaguetis y todo eso. Pero bueno, pero por lo menos, pues por lo menos es un chico decente o por lo menos es un chico de lo más decente que puedo aspirar. Pero es una buena lección. Sin que colme, sin que colme mis aspiraciones. Pero eso está bien porque en el fondo lo humano es eso. No, 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 está mal porque ella no está enamorada de él, yo creo. Pero si es que... Que no se sabe el final lo que va a caer. La lección, aunque no esté enamorada de él, es una buena elección porque realmente... Pues todos son solitarios, todos, al final todos, todos gente solitaria. Toda la gente que no está a gusto con su pellejo, con su vida. Como dice García alguna vez, que me lo dijo hace tiempo y desde entonces le voy dando vueltas. Esa típica película en la que todos los personajes, un 31 de diciembre, a la hora de brindar, cada cam, cuando en el año, están mandando mensajitos o pensando en una persona distinta de la que tienen al lado. Claro, ahora lo de los mensajitos. Antes era otra cosa. No había nada. Pero ahora es exactamente igual. Pero entonces en el fondo lo que hace no es reflejar una situación irreal, sino reflejar la realidad. Es que pasa eso. La realidad que a ti te cuesta reconocer es que ella no le quiere. Esa es la realidad. No, pero no me cuesta reconocer... Sí, porque piensas que ella le quiere. No, de alguna manera le quiere, de otra manera... Hombre, le quiere, sí, claro, es un buen tipo y un buen chico, pero no es el amor de su vida. Pero ha visto perfectamente... Y no se lo va a reaccionar. Ha reaccionado en una situación de una manera casi heroica, diríamos, el tipo, que es un tipo mediocre, ramplón, pelota... Y entonces ha rebajado la expectativa del amor. Ha dicho yo no voy a encontrar nunca el chico que... Pero eso es bueno que haya reflejado esa expectativa, porque en el fondo ella de repente se convierte en un ser humano y no en alguien... No, ella siempre ha sido un ser humano. No, pero me refiero que haya pensado que se vive en el país de las maravillas. Y no hay ningún país de las maravillas. El tipo luego, en el fondo, ella baja al mundo. Eso a mí me parece bien. No, no, no baja al mundo. Ella es de las que más está en el mundo. Eso no tiene nada que ver. Le preguntaron a él, ¿y usted qué cree que pasaría con esta historia? Y él contesta, pues, no lo sé. Quizás se mudarían a otro apartamento un poco mejor, más grande. Pero no sé lo que pasaría, claro. ¿Por qué? Dice, pues porque no se sabe. El 90% de los matrimonios no están unidos por un enamoramiento brutal. O sea que, entonces, este aquí, lo que acaba es diciendo, son dos seres solitarios, dos seres perdidos en la ciudad, que dicen, pues, vamos a jugar juntos a la baraja. Pero en el fondo para ella... Vamos a jugar la partida juntos. Y a ver qué pasa. Igual nos queremos mucho y nos vamos a necesitar y nos vamos a echar de menos horrores si no estamos juntos. Pero lo bonito de él ha disfrutado es que no acaba con el beso y nos queremos mucho. Acaba en ambigüedad. Pero los dos han recibido, él y ella, por parte de cada uno de los dos, una lección moral que difícilmente van a olvidar a lo largo de su vida. Y eso es también importante. Él sí, ella no. Ella también. Porque la actuación de él, cuando se lo cuenta el otro en la fiesta de fin de año, con el gorrito, con el sombrerito, que ella lo deja, qué bonita escena, cuando deja el gorro de fiesta en la silla vacía, ¿te acuerdas? Sí, claro. Lo refleja y tal. También le da una lección moral. Y eso también es... Es que la película es también tremendamente moral. Yo creo que no hay lecciones morales. Ni es la idea de Billy Wilder. No quiere darle lecciones morales. Bueno, aunque no lo de él. Estoy completamente de acuerdo contigo porque eso no recrimina a nadie ninguna. Al contrario. Al contrario. Vamos a ver. Cuando digo lección moral, no es una lección que recrimina a nadie, sino que de repente ella, unos valores que no había tenido en cuenta, los ve encarnados en la actitud de él cuando se comporta como un hombre con su jefe. Sí, claro. Y él ve en la actitud de ella también una persona que es capaz de suicidarse por amor, aunque sea por un ser adiecto. Cobran, como diría yo, más intensidad moral. Se convierten en seres más profundos el uno y el otro. Pero esa es una visión ramplona del amor, Luis Alberto. Es decir, todos hemos conocido a buenas personas de las que no nos seríamos capaces de enamorarnos. Buenas personas. Entonces, ella descubre a una buena persona en un mundo en el que no hay ninguna buena persona y dice, bueno, pues esta es mi opción menos mala. No será que el amor entonces no existe, que es absurdo, que es una... Sí, sí, sí. Ella estaba enamorada. La historia de Zivago es una historia de amor trágica y dolorosa, pero es una historia de amor. La historia de Tierras de Penumbra es una historia de amor dolorosa, trágica. Yo creo que hay un enriquecimiento extraordinario en lo psicológico y en lo moral por parte de uno con el otro, con la otra y en la otra con el otro. Yo creo que eso no es amor. Mi tesis. Pero yo no digo que sea amor. Ni creo que sea amor, ni es la idea del... Yo creo que crecen los dos con el uno con el otro. Ni de su amigo, ni crecen ni nada, no crecen nada. Se ven igual de pequeños que son al principio y es como tienes, ¿eh? En ese apartamento y los dos jugándose una partida a las cartas. Pero es que... Oye, que yo entiendo que a ti te parezca eso. Pero por eso es lo bonito. Cada uno ve una película. Claro. Yo veo todo lo contrario. Una película, como todas las de Bilder, desesperanzadora, como es la del gran carnaval. Bueno, es terrible, sí. Bueno, pues esta igual, es terrible. Yo también lo es. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que ella, de repente, está en la fiesta, está en Nochevieja y dice, puf, esto va a ser mi vida. Toda la vida, este con la mujer, con el amigo, con el otro. Y el otro es un buen tipo, hombre, joder, yo qué sé, pero a este no lo aguanto más. Ya no puedo.